Y el entorno, de repente desde fuera parece que se levanta una visión a mis pasionadas Y es así, bienvenido a mi palacio de cristal ¡Como eres! Disco una forma de amar Nada de esta movida tan profunda Me despecunda, mi puta, ya la rincón es la punta Que más ven de males, pobre de mil canos Sabes que me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta Me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta Me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta Me cuesta, 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 me cuesta Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.